¿Qué tal mi gente? Filtran el día de Harry en Londres. Como sabéis, solo estuvo 24 horas o 30 horas en el Reino Unido y es que, aparte de que no se llevaba muy bien con la familia, realmente ya sabemos por qué se hospedó incluso en un hotel porque no le dejaron una residencia real, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver todo lo que ha sucedido en aquel día en el cual se vio con su padre, ¿se quieren? ¿no se quieren? ¿qué conversaciones tuvieron? ¿qué hablaron entre ellos? Habla de Héctor Robert Johnson, una persona, bueno, cercana y que ha escrito muchos artículos en torno a la Casa Real Británica y bueno, vamos a ver exactamente cómo es todo esto, así que mi gente, comenzamos. Pues sí, mi gente, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido con este tal Robert Johnson que nos cuenta cómo fue aquel día entre el rey Carlos III, como sabéis, que padece cáncer y su hijo Harry, que en teoría pues se había preocupado por él y habría ido a verlo. Curioso todo esto, leyendo el artículo, que parece ser que Harry, el pequeño de los dos hermanos, sería el que mejor se lleva con el padre, que nos da la sensación de que Harry, como vive en otro lado, en California, con su mujer y sus dos hijos, como que es el que menos quiere a su padre y como el que tal y cual, pero parece ser que el príncipe Guillermo no se llevaría tan bien como el propio Harry, ¿no? En fin, o al menos así era hasta hace no mucho. Bueno, según en exclusivo a Robert Johnson, fue un gesto bien intencionado, pero me dijeron que Harry se encargó de volar y Char se quedó dando patadas hasta que llegó. Vamos, que tenía ganas de que llegase. Bueno, es fácil olvidar que el vínculo entre el rey Carlos y Harry, su niño querido, alguna vez fue una fuente no solo de afecto, sino también de alegría, una relación incluso más cálida que la que existe entre Carlos y Guillermo, tal vez. La distancia entre ellos ha crecido hasta el punto de sus conversaciones, cuando las hay, se han convertido en meros ecos del pasado, es decir, siempre rememorando cosas que gustan y que les unen y que les acercan, ¿no? Hemos visto esto de manera conmovedora en los últimos días, cuando al enterarse del diagnóstico de cáncer de su padre, Harry, se subió a un avión y voló 5.500 millas para verlo. Bueno, yo creo que una persona que tiene dinero y se puede pagar ese viaje, ¿no? Se puede permitir ese viaje y que no tiene unos quehaceres del día a día que no son ineludibles, pues creo que se lo podía permitir, ¿no? Tampoco en nada del otro mundo. Se informó ampliamente que Charles se había sentido conmovido por el gesto, quizás lo era, y quizás lo era porque no se lo esperaba, más que nada. Quizás lo era porque no se lo esperaba, porque quizás se pensase, no, no, mi hijo no va a venir a verme después de la que nos dio, que no lo dejamos quedar sin ninguna residencia real. De hecho, en esta ocasión tampoco lo han permitido, no le han ofrecido ninguna casa real, cosa que, bueno, ya que has visto a tu padre, ya que has visto a tu hijo, ¿por qué no? Aunque las cosas estén mal, ¿por qué no? Oye, mira, no te quedes en un hotel, ¿no? Que es muy frío, quédate en cualquiera de las residencias reales que tenemos, ¿no? Sin embargo, me han dicho que la realidad es más compleja y más inquietante, que Harry causó cierta inquietud al asumir la responsabilidad de volar sobre el lugar sin que se lo pudiera y con tan poca antelación. Bueno, seguramente ponen esa excusa de la poca antelación. Bueno, dicho sin rodeo, el rey no estaba contento con lo que equivalía a un hecho consumado presentado por un hijo emocional, pero bien intencionado. Bueno, como esto es una traducción, queda la frase un poco rara, extraña, como no se entiende muy bien, ¿no? Pero bueno, Carlos solo necesita paz y tranquilidad en este momento y había planeado volar a la tranquilidad de Norfolk con su esposa, la reina, mucho más temprano, el martes. Sin embargo, gracias a la intervención de Harry, su majestad se quedaron dando vueltas en Clarence House, su hogar principal en Londres, mientras esperaban que apareciera el hijo menor errante, ¿no? Estaba como deseoso de que llegase ese momento porque su hijo le había dicho que ya acudía para allá a verlo y evidentemente pues estaban en Clarence House más intranquilo que marco en sorpresa sorpresa, ¿no? Bueno, llama la atención que Harry no fuera invitado a alojarse en Clarence House ni de hecho en ninguna otra residencia real, lo que os decía al principio del vídeo. La decisión de volar fue tan de último momento que tuvo que reservar una habitación de hotel para pasar la noche. No obstante, tú puedes reservar lo que tú quieras. Yo, hijo, te lo pago, pero tú te quedas aquí en mi casa. Aunque, o sea, que hay que preparar cuando viene un hijo a casa. Aparte tienen al servicio. Oye, prepararle los aposentos a mi hijo que no le falte de nada. O sea, ¿qué más necesita? O sea, ¿qué improvisto o qué necesita? No sé, ¿no? En fin, cuando además ellos lo tienen normalmente, ¿no? Las casas de los reyes, pues normalmente pues con el servicio cinco minutos te preparan lo que sea. Te limpian la habitación, te mudan las camas. Yo qué sé, vamos, que estarán sin tocar desde la última vez. En fin. Y el príncipe hubiera esperado pasar un tiempo de calidad en Sandringham House hablando de los buenos viejos tiempos, tal vez, o reconstruyendo el vínculo paterno se habría sentido decepcionado. Lo que realmente se dijeron entre ellos, solo lo saben su majestad, la reina y el duque de Sases, pero media hora me han dicho que fue una reunión de 30 minutos, ni siquiera 45 como se está especulando, no fue tiempo suficiente para reconstruir los numerosos puentes reducidos a ceniza. Yo realmente, si simplemente con un vecino soy capaz de... Va, me voy para cinco minutos y al final me quedo 45 minutos, y todavía me quedan cosas por contar, anécdotas y tal, pues me imagino que con mi propia familia sería increíble, rememorar o recordar o decir cómo están mis hijos, con lo cual realmente me parece realmente poco. Aquí se denota por lo que está escribiendo Robert Johnson que la cosa no está muy bien, entre ellos. No después de todo ese menosprecio, y aquí lo veis, a la familia real, toda la tergiversación que sale del montecito, de un puñado de dólares. Bueno, según este escritor parece ser que lo hizo por dinero, no sé si lo hizo tanto por dinero, sino porque, bueno, se sintió molesto Harry por el trato discriminatorio a Meghan Markle, ¿no? Yo lo intuyo un poco más por ahí, ¿no? Bueno, después de apenas tiempo para un beso de saludo y tal vez un abrazo, el rey se dirigía con la reina al palacio de Buckingham para abordar el helicóptero del monarca. No puedo ocultar a Harry por sobrevolar cualesquiera que sean los sonidos tranquilizadores que puedan provenir de los cortesanos de palacio. El diagnóstico de su padre es un asunto serio, y por ello creo que debería de acercar postura tanto el uno como el otro. Creo que esto lo ha sentado muy bien a su padre, al rey Carlos, pero el hecho de que quizás haya sido un periodo tan corto de media hora no haya dado lugar o haya sido un encuentro muy frío, ¿no? El hecho del tiempo es como si hubiera sido muy frío. A mí media hora me dice que ha sido todo un poco, no sé, papeloso, ¿no? Un poco de vamos a hacer aquí el papel de nuestras vidas, yo te enseño un poco cómo está la casa desde que no viene, alguna novedad, mira lo que he comprado, mira no sé qué, cualquier historia, más que centrarse propiamente en y tú y tus hijos y mis nietos. En fin, y tú con Camila, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo lo vas a llevar? En fin, poco más que hablar del tratamiento y listo, ¿no? Según se ha deslizado en otros medios. Sin embargo, el príncipe también debería dedicar algo de tiempo a reflexionar sobre el estrés que le ha causado al rey, sobre todo cuando tuvo que afrontar primero la pérdida de su propio padre, el príncipe Felipe, y luego, por supuesto, de su difunta madre, la reina, ¿no? Está aquí como tirándole un poquito, diciéndole el escritor Robert Johnson, oye, también te puedes preguntar, oye, ¿por qué tu padre está tan mal, no? ¿Quién podría sorprenderse si Harry fuera recibido con algo menos que los abrazos abiertos? Esta visita improvisada, aunque bien intencionada, ha servido como un triste recordatorio de la continua ruptura dentro de la familia, una carga que Charles no puede permitirse en su estado actual, cuando toda su energía debe centrarse en el desafío de su salud. También está la cuestión de confianza, o mejor dicho, la falta de ella. El príncipe se encuentra en una posición tal que incluso los miembros de la realeza más cercanos a él le estarán en guardia, inevitablemente así es. Y es que yo creo que no se terminará de fiar de su propio hijo o de las intenciones, digamos, sí, verá como una buena intención el hecho de que se haya acercado, pero un poco en plan papeloso para quedar bien con lo que está afuera, con la prensa que está afuera, y no realmente con el padre, porque si quisiera quedar bien con el padre, pediría disculpas, o yo qué sé, digo yo que a lo mejor quizás se hubiera quedado allí varios días, hubiera ido con su mujer y sus hijos, pero claro, ahí es donde está un poco la intríncula y el problema, ¿no? Bueno, hoy mientras Harry vuelve de regreso a California por ayer, esas exuberantes celebraciones de su boda de 2018 con Meghan Markle parecen estar a un millón de millas de distancia. Fijaros en lo que ha cambiado la cosa desde entonces, ¿no? Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Charles reemplazó al padre de Meghan Thomas que estaba en el hospital tras un presunto ataque cardíaco. Millones de espectadores todavía recuerdan cómo inmaculado con un chaque gris de Anderson y se par adornado por hojales del jardín de su propiedad en Ice Grove, Charles sonrió a Meghan y colocó suavemente su brazo bajo el de él mientras ella se acercaba a la capilla de San Jorge. Bueno, ya esto es meternos un poco en el tema de la boda, básicamente, pues bueno, este artículo lo que viene diciendo es un poco como habría sido ese encuentro, ¿no? Es del Daily Mail, fue un encuentro, por lo que da a entender, un poco forzado, que sí que hubo algo entre ellos muy bonito cuando él era pequeño, pero que se quedó ahí. Yo creo que las cosas se torcieron, sobre todo cuando no aceptaron a Meghan Markle, que esto se está hablando que vino desde la reina Isabel II, con lo cual ya desde ahí estaba todo un poco intoxicado y evidentemente pues el príncipe Harry tomó su decisión de irse, de no querer saber nada de la casa real, hasta tal punto que el padre pues está muy débil, muy mal, preocupa su vida, ahora sí, ahora sí preocupa su vida de verdad, tiene cáncer, por más o más ha cogido a tiempo o menos, no deja de ser un cáncer y evidentemente, pues bueno, no me parece suficiente, no me parece suficiente una simple visita de algunas horas y media hora haberse hecho más de 5.000 millas para media hora estar con el padre en plan papeloso y todo para quedar bien más con la prensa que con el propio padre, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que esto lo veáis cambiado dentro de un poquito, lo digo en todos los vídeos por si no los habéis visto todos, ¿vale? esto es modo de reforma, mi gente, dejad vuestro comentario, un saludo.